¿Para qué escribo? Yo de mostrar Estimado Profesor Mario Breone Es que esa es la letra de Lalo, de señora Déjamela y es que no la vi, la estoy grabando Y esta es la de Lalo normal Y esta es la de Jessica de señora Si yo fuera señora Y la firma de su papá, con ella Esa es la firma de tu papá Y esta es la letra de ella Estimado Profesor Mario Breone Y este fue Lalo haciendo la firma, a ver qué Mi mamá lo escriba, tienes que ir bien rara Es la de mi mamá, esa sí Mi mamá la más difícil, nunca La de mi mamá también Nunca nadie lo va a poder hacer en su vida Bueno, está fácil, pero no me sale Me pongo nervioso Oye, si te salió en mi firma, ¿saben cómo es mi firma? Yo no tengo firma Yo tengo una de mi firma Yo sí, pero está bien fea, pero no se me ocurre otra Esta es mi firma No, a ver, lo estoy grabando, a ver A ver, me perdí, ¿cuál es la de tu mamá? Esa es la de tu mamá Esa es la de mi mamá Esa es la de Jessica Mira, la mía, la mía, la mía, la mía Está mía Está bien fea Está bien Yo no tengo firma Yo no tengo firma Tampoco, nunca has inventado una firma Es cuando te piden que pases a ella a firmar Es que no me pones su nombre No Y eso tiene que ser mi vida Ay, por Dios Está... ¡Oh, te pasaste, Dani!